Por supuesto que hoy vamos a ampliar los cuatro temas. Gracias, Edu. Bueno, está Ricardo López Murphy. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? No sé, estábamos hablando del Lanín, si tiene algún tipo de reflexión sobre este tema. Yo publiqué un tuit, tómelo el tuit, está muy claro. Ah, lo buscamos, lo buscamos. Búscalo, por favor. Me imagino que su repudio fue mayúsculo, ¿no? Muy claro y contundente. Yo me opongo a toda declaración de soberanía dentro de nuestro territorio. Por eso siempre he juzgado que es vital el refortalecimiento de la defensa nacional, de la seguridad y de la inteligencia, para que no ocurra esto, ni ocurra lo del avión, ni ocurran las barbaridades que ocurren en el territorio argentino. Totalmente, totalmente. Bueno, lo llevo a lo que es su expertise, la economía. No, la expertise la tengo ahora con el avión, que usted vio que empezamos y todo el mundo se hacían bromas sobre eso, y ahora el avión hace dos meses que no se mueve del Tarmac de Seiza. El señor Maduro hoy nos dirigió un ataque muy violento, los ayatolas también, pero no se mueve el avión. Y no se mueve el avión porque no se puede conceder nada en ese campo, no se puede estar desguarnecido en ese campo, y la Argentina ha sufrido dos terribles ataques terroristas en la ciudad de Buenos Aires, y debemos tomar todas las precauciones del caso para que estos hechos no se repitan nunca más. Ok. Y sobre la posición de la justicia norteamericana, que quiere también el avión. Bueno, es que de ahí viene parte del problema, o sea, nosotros, la Europa, Estados Unidos, hemos declarado a Jebola una organización terrorista. Coincido con usted. Lo que acá ha ocurrido es que el juez afortunadamente ha actuado con valentía, no se ha asustado, y la fiscal tampoco, y bueno, internacionalmente las acciones antiterroristas al final se coordinan y lo que está pasando es que esto ha empezado a, digamos, lo que nosotros hicimos fue echar luz sobre algo que se hacía con gran secreto y no se puede mantener el secreto. Hay que ver cuántos aviones, no le queda la duda de quizás cuántos aviones habrán venido. Mire, yo le voy a hacer un blanco, Feynman, yo no los ando persiguiendo. Yo lo descubrí cuando la defensa aérea uruguaya no lo dejó entrar al espacio aéreo. Yo digo, ¿cómo puede ser que la defensa aérea uruguaya pueda localizar un 747, un Jumbo Jet furtivo en la Argentina? Feynman, ¿de qué estamos hablando? Totalmente. Otra que la del Nani. Claro, totalmente, totalmente. ¿Usted se imagina un Jumbo Jet que normalmente usa una tripulación de cinco personas con una tripulación de 19 personas, de las cuales son cinco iraníes, varios de ellos miembros de las fuerzas de élite del terrorismo? No, es tremendo, tremendo. Bueno, ¿lo puedo llevar a la economía o me va a volver a castigar? No, no, pero no quiero... Mire, ayer me pasó... Le voy a contar otra cosa, porque así mantenemos la incógnita con la economía, que al final, como decía un viejo presidente, la vice era más sensible. Ayer se hizo una jornada en la Comisión de Diputados de Libertad de Expresión para repudiar el episodio de actos patoteriles y brutales que sufrí en la Facultad de Derecho, que debo señalar, el nuevo decano se ha disculpado conmigo. Muy bien. ¿Usted sabe que los diputados del oficialismo prácticamente me decían, bueno, al final no le pegaron? Ah, bueno. No le rompieron la cabeza, no lo mataron, no lo cobraron. Bueno, menos mal, no. ¿A dónde hemos llegado? Yo le voy a confesar para que vea los problemas que tenemos, no solo con el avión. Yo creía que iba a ser un acto formal de desagravio. Me tuve que defender. Tuve que explicarles que la víctima no puede ser culpable del victimario. Totalmente. Fíjese, en un caso es como si usted dice, la violación ocurre porque vos estuviste seduciendo. Claro. Es tal cual. Por eso, no es que yo no quiero hablar del problema económico, obviamente lo vamos a hacer, pero lo que quiero es señalar que los problemas de la Argentina son muy profundos. Mire el problema de defensa, seguridad e inteligencia que tenemos, en la niña y en el avión. Mire el problema cultural que tenemos. La reforma universitaria se hizo para asegurar la libertad de cátedra. Pero, por supuesto, totalmente. Vamos al otro tema que le pregunté. Vamos todavía. Bueno, un balance, lo único que le pido es un balance de las medidas anunciadas por el ministro Massa. A mí no me parece que el problema que tenemos esté enfrentado en su integridad. ¿Cuál es el problema? Nosotros teníamos un programa acordado con el fondo, que usted recordará que yo voté en contra. Voté en contra porque yo estaba seguro que no lo iban a cumplir, pero si lo cumplían le dejaban un problema enorme a la próxima administración. Porque el programa consistía en endeudarnos brutalmente. El programa planeaba y era razonable que había que recuperar reservas. Yo dije, esto jamás lo van a hacer porque eso requiere una política monetaria sensata. Dicho y hecho. En tercer lugar, el programa preveía que usted iba a beneficiar a las personas que ahorraban en el sistema financiero argentino de manera formal porque no les iba a poner una tasa de interés por debajo de la inflación. Tampoco ocurrió eso. Entonces, eso no llevó más la suba del gasto estructural y la irresponsabilidad de esta gente a una crisis dramática desde mediados de junio a durante todo el mes de junio. ¿Cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar? Tenemos que enfrentar, no a nivel de expresión de deseo, cómo vamos a reducir el déficit. Con el programa del Fondo Monetario, el gasto creció entre 10 y 15% más que los recursos que crecieron en términos reales. Digo, no es que la situación fue mala. La situación argentina externa es muy buena. Ahora, no puede financiar cualquier orgía. Eso no se puede. Entonces, una orgía de gasto, o gasto maníaco, como decía otro profesor de Economía, no hay forma de financiar. O sea, para usted el gasto público es una orgía en la República Argentina. Bueno, obviamente, hemos pasado de gastar 24, 25 puntos del producto a gastar 41, 42. Es decir, no lo ha hecho ningún país del mundo. ¿Por qué cree usted que hace 15 años que no crecemos? Porque nos han puesto una mochila encima nuestra que es impagable. Nos han dejado sin reservas, sin acceso al crédito externo e interno. Bueno, fíjese que la idea de Guzmán era que podíamos colocar deuda casi sin límite. No existe eso. Los árboles no crecen hasta el cielo. Y tenemos además que todos estos problemas no son nada respecto al problema de crecimiento que tenemos. Argentina, como usted bien señalaba, tiene oportunidades. Pero para eso se necesita inversión, se necesita capital humano, se necesita crear un ambiente amigable a quien viene a invertir y no transmitirle la sensación que lo vamos a confiscar ni bien podamos. Claro. Doctor, ahora Guillermo Laborda. Hay dos bombas que le pensaban dejar al próximo gobierno, la actual administración, y que les están explotando a ellos. Me refiero a tarifas, número uno, que no les queda otra hora que ponerlas o corregirlas. Y está también en ese sentido encaminado el tipo de cambio oficial, con una sangría de reservas que esta semana llevó a 700 millones y veremos cuánto aguanta. ¿Cómo ves esas dos cuestiones? Bueno, cuando se discutió, porque esto hay que ir a la discusión en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y en el Pleno de la Cámara de Diputados. Yo ahora, como dice Feynman, soy diputado y mis contribuciones académicas las hago en el recinto del Honorable Congreso. Yo señalé que el superávit previsto de cuenta corriente, esto es, en las transacciones internacionales, era insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Déjeme ser pedagógico. Argentina es un país que no tiene acceso al crédito. Tenemos una crisis de confianza fenomenal. Primero con los nacionales y después con los extranjeros. Entonces, nosotros necesitamos un superávit en cuenta corriente que nos permite reconstruir nuestras reservas y tener algún margen para hacer algún pago alguna vez de algo. O sea, no podemos hacer otra cosa. Entonces, yo siempre discutí que la calibración que hacía Guzmán de que era necesario, y incluso el propio fondo, no era correcta. Argentina necesita, en vez de una explosión de gastos, una explosión de exportaciones. Argentina tiene muy bajas exportaciones. Y tiene muy bajas exportaciones, entre otras cosas, porque nuestro liderazgo político se enamora de los tipos de cambio apreciados. Y eso es muy malo para el empleo, para la inversión, para la creación de oportunidades. Y la clave en la Argentina, además de arreglar la libertad de expresión, la defensa, la inteligencia, la seguridad, es que volvamos a tener el carácter, ya no el valor, el carácter de creer que en la vida hay que vivir de ganar el pan con el sudor de la frente y no de otros. Seguro. Y eso es difícil de lograr cuando apreciamos el tipo de cambio sistemáticamente. Acuérdese que lo apreciamos casi 30% en el año 21 y otro 10% este año. Doctor, le agradezco muchísimo. Un abrazo muy, muy grande. Gracias a usted. Y sepa que el mundo no empieza ni escava en la economía. Por eso me ocupo mucho de otros temas. Está bien. Le mando un gran abrazo. Hasta luego. Les quiero mostrar lo siguiente. Televisión de Bolivia. Programa, no sé si es de economía.